No sé qué estamos haciendo, pero buen viernes para todos. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ¿qué? ¿No? Tenergía, bien arriba, como tiene que ser. Comenzamos este viernes con lo mejor de la semana. Llegamos al fin de Che, qué güey. Me encanta, tenía que bailar, tenía que bailar. Viernes, viernes yo te quiero, viernes. Siempre decimos lo mismo, Germán, a ver cuando cambiamos el discurso. A ver si hacemos algo... Viernes de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de la semana. Acá los 15 mejores. ¿Cómo están ustedes en casa? ¿Cómo los recibe hoy? Salió el sol, hoy está hermoso la ciudad de Buenos Aires. Espero que en todas las partes donde lo están viendo también haya un lindo clima. Y... Y esa amiga buscaba en acción, reggaetón. ¿Salís a bailar hoy? Hoy, qué sé. Fue tu cumpleaños, te pido por favor, por favor. Lo que costó levantarse hoy. ¿Qué onda? ¿Cómo estuvo el festejo? Muy lindo. Me contaron que bien. Sí, 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 sí. No es que estuve ahí tomándome una copa de vino. No, no. Y bueno, ahí, ¿viste? Qué sé yo, festejando. Hay que celebrar que se cierra un baño. Hubo gente de acá, me dicen acá por Cucaracha y cuentan los rumores que tuvo que tomar antiácidos de estomacal. No me digas, eso no me enteré, nadie me lo dijo a eso. No, no sé, hay unas caras ahí. Limpiando. Limpiando. Que se quedaron hasta tarde. Epa, epa, bueno. Yo me tuve que volver temprano, tenía que editar hasta las 6 de la mañana, digamos. Gente que cayó con bodoques, me dicen acá. No, gente que cayó con bodoques. ¿Cómo es eso? Bueno, si uno no puede liberarse de sus hermanos menores, perdón, Chino. No, pero ¿cómo le vas a decir bodoque a tu hermana? Le mandamos un beso a Olivia. Siempre le digo a bodoque a Oli. Es lo más, es lo más. Te amo que ayer se cortó de 10 el rumore. Ahí está. Bueno, vamos a comenzar ahora con lo que realmente nos interesa aquí en los 15 mejores, que es lo que están haciendo nuestros artistas en esta semana. Hay estrenos, hay, bueno, hay recitales, hay de todo. Por eso, ¿dónde no te interesa esto? En comusica.tv, lo podemos leer, claro que sí. Entramos con comusica.tv a chusmear, a observar un poquito de lo que está pasando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pablo Alondra vuelve al reggaetón con Julieta. Ahí estamos, llega el reggaetón, finalmente, tan esperado. Los cuatro temas que él iba a mostrar, de a poquito se van descubriendo. Acá tenemos un poquito de miedo. A ver, vamos a ver un poquito de miedo. Qué producción, ¿eh? Qué producción. No, pues cerita de hospitales. Ahí está, ahí se escucha, ¿eh? Está como en una camisa, ¿no? Se lo están llevando, lo están llevando. Epa. Esperá, atado. Lo quiero. No, parece que entró en un local. Sí, sí, creo que nos quedamos medio mal. Ahí está, mira. Claro, pasa que estrenó tanto que no lo pueden contener, entonces lo tienen que amarrar a la cama, porque dice, Pablo, para un poco con tantos éxitos, con tantos hits. Claro, necesita bajar un poco y, bueno, y habla de una canción de amor. Le mando saludos a un amigo, Rolando, que estuvo actuando ahí en el video de Paulito. Me dice, tengo cosas para contarte, pero no, lo voy a decir, no vaya a ser que no me llame nunca más, ¿viste? No me quería dar ninguna primicia. No, no, no. No me quería dar ninguna primicia.